Yo no sé lo que me está pasando, siento que me estoy enamorando y no lo entiendo El amor a mi puerta ha tocado, tengo miedo pero como hago ni te pienso Siento que si no me besas no, te va a declarar la guerra entre mi cuerpo Quiero que lo tenga muy presente, que no sale ni un instante de mi mente Y que tu amor me lleva hasta los cielos, en los cielos Tu amor me lleva a la locura, mi locura Que culpa tengo yo de haberme enamorado de tu risa loca De tu boca, de tu cuerpo, que cada día más te quiero Y que tu amor me lleva hasta los cielos, en los cielos Tu amor me lleva a la locura, mi locura Que culpa tengo yo de haberme enamorado de tu risa loca De tu boca, de tu cuerpo, que cada día más deseo Y que te deseo con el corazón